Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer el procesamiento de una resonancia funcional, es decir, una resonancia en donde pretendemos establecer las áreas elocuentes en página web. Aquí en el manual se describe un poco el aspecto teórico. Aquí ustedes van a encontrar toda la parte teórica de eso, las etapas del procesamiento, los ejemplos de algunos de los procesamientos que vamos a ver en este video tutorial. La resonancia magnética, básicamente lo que queremos hacer es tratar de obtener las áreas elocuentes de alguna función cognitiva, motora o otro tipo de función. Y para ello ya vamos a usar los datos del dataset de SPM. Los pueden conseguir ahí en SPM, dataset en Google. Y les voy a pedir que bajen estos que se encuentran acá. Esto hace referencia a una tarea que consiste en 96 volúmenes. El participante en un momento escucha audios por los dos oídos y en otro momento no escucha nada. Entonces es una tarea de actividad reposo, actividad reposo, actividad reposo, lo que se conoce como una actividad típica de bloques. Para hacer el procesamiento, en esta ocasión no vamos a usar SPM. Vamos a usar esta librería que se llama FSL. Es para mí una de las mejores librerías que existen. Es realmente muy muy buena. Y lo único que necesitas es tener Python y tener Linux. Es posible instalarla en Windows y en Mac OS. En Windows se puede instalar instalando el Windows Subsystem for Linux. Pero sin embargo si tienes muchas imágenes para procesar o quieres procesarlas a toda la potencia de tu máquina, realmente te recomiendo que utilices Linux. En Windows pues iría un poquito más despacio. Hay algunas cosas que no funcionan perfecto. Pero pues es una buena opción. No les voy a explicar un poco cómo funciona la instalación. Aquí en la página de ellos se tiene como todo un manual sobre cómo instalarla en Linux, cómo instalarla en Windows, cómo instalarla en Mac. Bueno, hay todo, digamos que una documentación bastante significativa para poderla instalar. No siendo más, básicamente vamos a proceder. Lo primero que hay que hacer es situarnos en la carpeta de trabajo. Yo ya estoy situado aquí en documentos, FMIRI. Me voy a situar en la carpeta MOA Pilot, que es básicamente la carpeta que genera al descomprimirse este dataset. Y le vamos a dar FCL. ¿Listo? FCL. Ya con este, aquí se me va a abrir el programa como tal. Hay un montón de opciones. Extracción de cráneo, reducción de ruido, segmentación, registro lineal. Aquí también hay registros no lineales, por si acaso. Análisis de resonancia funcional, que es el que vamos a utilizar. Análisis de componentes dependientes, cuando quisiéramos hacer conectividad funcional. Difusión, simulación y un visualizador muy clásico, hoy en día, que se llama FCL. Lo primero que vamos a hacer es hacer una revisión. Aquí en la carpeta tenemos dos subcarpetas. Aquí la anatómica, en donde vemos esta. Y la funcional, donde vemos estos dos archivos. Podemos, como siempre digo, revisarlos, a ver qué tal van, a ver qué hay ahí. Entonces, la funcional, vamos a verla aquí. Esta es la, perdón, la anatómica. Es una imagen de muy buena calidad. Esto es, tiene algo de movimiento. Tiene baja resolución. Tiene la misma resolución entre los tres ejes. Realmente es una imagen estructural de muy baja calidad. De muy baja calidad, ¿vale? Sin embargo, pues es gratuita, así que la que vamos a usar. Pero bueno, podemos encontrar imágenes de mejor calidad. Y ojalá siempre tengamos imágenes de mejor calidad. Vamos a intentar retirar el cráneo. Ya en otro video expliqué cómo funciona esto de retirar el cráneo. Así que, pues, en esta ocasión, sencillamente vamos a utilizar la herramienta de extracción. Y vamos a revisar la tarea funcional. Esta es la tarea, esta es la imagen funcional. Como ven, la imagen funcional genera antes de más baja calidad. Hay una pérdida de señal generalmente en regiones frontales. Eso es algo muy prototípico de las imágenes funcionales. Hoy en día hay algunos procedimientos de corrección para tratar de disminuir este efecto de pérdida de la señal en esta región frontal. Sin embargo, nos toca hacer una adquisición adicional y, pues, en este caso no la tenemos. Pero bueno, aquí tenemos, vean cómo a veces esos efectos de pérdida de señal, ven cómo aparece casi hueco, ¿no? Bueno, aquí en el temporal es muy importante este tipo de resonancias. Hay que tener cuidado con las inferencias en estas regiones del lóbulo frontal. Creo que acá puede decir temporal, pero no es lóbulo frontal. Entonces, bueno, aquí tenemos, la hemos revisado. Vamos a retirar el cráneo de la imagen estructural. Esto sencillamente es para hacernos un poco la vida más fácil al momento de poner las activaciones sobre la imagen nativa del sujeto. Es un poco la idea. Vamos a poner las activaciones sobre la imagen del sujeto. Es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con SPM, en FSL, el procesamiento, digamos, que va en paralelo tanto en el cerebro nativo, es decir, el espacio nativo del sujeto, y el espacio estándar, ¿sí? Entonces, hay como un gran debate en tanto si es la modificación al espacio estándar algo que, pues, obviamente, para comparación de grupos es absolutamente necesario, pero, por ejemplo, en ambientes clínicos no se debería hacer. Es decir, o sea, yo quiero saber es en qué región y de manera muy precisa dónde se activa en un cerebro que yo no haya modificado. Ya vimos cuando hacíamos el video de morfometría que, pues, la normalización es básicamente cambiar el tamaño del cerebro. La forma, volverlo más chico, más grande, estirarlo, pues, obviamente, en el ámbito clínico, pues, yo no quiero eso. Yo quiero trabajar dentro, literalmente, del ambiente nativo, del espacio nativo. Así que, FSL tiene esta particularidad y es que, de manera paralela, va trabajando los dos espacios, lo cual, por ejemplo, en SPM hay que hacer otros pasos adicionales. Así que, por eso me gusta mucho y lo recomiendo significativamente FSL para ámbitos clínicos. Vamos, entonces, a hacer la extracción de cerebro. Este es súper rápido, ya, ya lo extrajo. ¿Por qué es tan rápido? Porque tiene muy baja calidad la imagen. ¿Listo? Y ya se me... ya lo tengo acá. Vamos a ver... bueno, vamos a utilizar la herramienta de FSL, el visor, que se llama FSL Ice, para poder cargar este. Vamos a ver... Una herramienta muy buena, como visor. Nos da un poquito más de... Aquí está, muy bien. ¿Listo? Como vemos, ya se extrajó. Tenemos algunas partes que no nos interesan tanto, pero podemos trabajar con esas partes, ¿vale? Podemos trabajar. Podríamos hacer otro procesamiento. En otro video tutorial explicaré cómo utilizar otra herramienta para hacer esta extracción con Machine Learning, pero con esta podemos trabajar. Básicamente, no necesitamos, sino sencillamente esta imagen para sobreponer las activaciones. Recordemos que las funcionales son otras imágenes, son imágenes volt. Esta solamente la necesito para poner allí las activaciones. Es básicamente para una imagen de base. ¿Listo? Si no, pues tendría que tener las activaciones sobre la imagen funcional. Y es una imagen con muy baja resolución, no se ve muy bien, ¿vale? Entonces, ya con esta puedo trabajar. No lo necesito más. Vamos a irnos a Toolbox Fit. Y vamos aquí a crear una carpeta que se llame audición. Audición. Listo. Aquí, básicamente, debo introducir mi imagen funcional, ¿sí? Que ya la revisamos. Le damos OK. Él automáticamente cuenta los volúmenes, cuenta el TR. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en SPM toca hacerlo manual. Aquí ya él automáticamente lo detecta. Vamos a decirle que todo el procesamiento va a quedar allá, en audición. Ahí va a quedar todo el procesamiento. Aquí vamos a ver algunas cosas. Entonces, vamos a hacer una corrección de movimiento que está escrita dentro del manual con McFlir. Es bastante buena. Es un registro lineal frente a la primera. Y aquí hay una gran diferencia con respecto a SPM. Según el tutorial de FSL Fit, bien puedes hacer Slice Time Correction o no hacerlo y más bien incluir esa información dentro del modelo. Es como una de las recomendaciones que hacen. Entonces, vamos a seguir el tutorial. Vamos a dejarlo aquí en No. No vamos a hacer Slice Time Correction porque básicamente lo que queremos es que no vamos a modificar la imagen acá, sino que sencillamente vamos a incluir esa corrección temporal dentro del modelo. Entonces, lo vamos a dejar acá. Vamos a suavizar. Yo recomiendo dejarlo en 7 o máximo 8. Pero no pasarse de 8 porque si no pueden quedar algunas activaciones muy por fuera del cerebro. Se pueden extender afuera del cerebro. Y lo vamos a dejar aquí por default. Si tenemos mucho ruido, hay unas opciones muy interesantes. Ruido de movimiento, por ejemplo. Es que yo podría utilizar un modelo de análisis de componentes independientes para identificar por componentes independientes cuáles de esos componentes son ruido y luego implementarlos dentro de mi modelo. Es una aproximación muy, muy interesante que tiene FSL. Por ahora lo vamos a dejar sin ella. Porque se puede demorar más. Pero cuando tenemos mucho ruido, es una muy, muy buena opción recomendable. Y pues en otra opción lo miraremos. Aquí es cuando ven que podemos hacer registro. Y vamos a seleccionar aquí Main Structural Image. Le vamos a dar acá la imagen estructural, pero solo el cerebro. Solo el cerebro. Solamente el cerebro. Le vamos a dar VVR. VVR se va a demorar un poco más, pero va a ser mucho más preciso. Es una de las implementaciones últimas que hizo FSL. Eso va a hacer que nuestras activaciones sean muchísimo más precisas con respecto a la imagen estructural. Básicamente va a permitir que tengamos un poco de mayor precisión. ¿Listo? En Stats, entonces, aquí es cuando vamos a implementar esto que es aquí. No lo voy a explicar con mayor profundidad. Y vamos aquí a el modelo. El modelo es súper importante porque es básicamente cómo se hizo el paradigma. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuántos tipos de eventos hay? Básicamente, este paradigma es muy, muy sencillo. Lo vamos a abrir. Vamos a abrir esta. Este es el paradigma. Estos son básicamente cómo está hecho. Aquí tenemos el Onset, el Duration, and Trial Type. Básicamente, cómo es actividad de reposo, actividad de reposo, actividad de reposo. Aquí nos da cuándo comenzó en segundos. Es muy importante cuánto duró y el tipo. Ahora, para FSL, vamos a copiar esta información. Vamos a pegar acá y vamos a poner acá unos. FSL necesita un archivo que básicamente es este. No puede leer estos nombres de columna, sino que lee básicamente la información que está contenida aquí en estas tres columnas. Tiempo de inicio en segundos, duración en segundos de ese bloque y la magnitud del bloque. Por lo general, siempre es uno. Por lo general, es uno. Así que no le vamos a hacer mayores modificaciones. Vamos aquí a crear un documento que sea eventos.txtep. Y aquí vamos a ponerlos. ¿Listo? Ya aquí los puse. Los voy a guardar. Y listo. Entonces, aquí. Voy a poner aquí custom tree column format. Que es como la recomendación que hace. Él nos pide entonces el sitio de ese archivo. Eventos. Ok. Perfecto. Y aquí, dentro del tipo de convolución, es decir, del modelo de cómo se comporta la resonancia funcional. ¿Sí? Que básicamente hace algo así. Vamos a decir que es double gamma hr if. Esto. Ok. Y aquí, fíjense que acá, él le pone los derivativos, los derivados temporales y el filtrado temporal. ¿Sí? Por eso, no necesitamos hacer, digamos que, esta corrección de slice timing. Le damos done. Ya nos puso cómo se vería el modelo. Vamos a repasar por acá. ¿Sí? Y aquí, básicamente, podemos situar un filtro de pasa alta en 128. Podemos dejarlo en 100 o en 128. Y, sencillamente, ya no tenemos nada más que hacer. Si no, tenemos que esperar. Vamos a darle go. Él va a generar este reporte en HTML. ¿Sí? En esta versión. Él nos va a ir contando un poco lo que va sucediendo. Nos habla aquí de cuáles, básicamente, digamos que los inputs. ¿Sí? Y comienza un poco a contarnos sobre el procesamiento. ¿Listo? Dependiendo de él. Es muy importante que esta sección puede demorarse si la imagen estructural es de muy alta resolución. Entonces, yo recomiendo siempre tener imágenes estructurales de uno por uno por uno. ¿Sí? Es raro que estamos hablando de funcional, pero como hay que hacer un registro, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo tener una imagen funcional de uno por uno por uno. De una imagen estructural. La funcional, sí, es generalmente de 3 por 3 por 3. ¿Sí? Es como la funcional. Aquí, básicamente, hay tres momentos. Registro, pre-stats, stats y post-stats. Entonces, vamos a dejarlo un ratito y ya venimos con el resultado. Bueno, bienvenidos otra vez. Después de esta pequeña pausa, ya el procesamiento terminó. Aquí vamos a ver, entonces, el reporte ya estadístico. Como ven, no es mucho lo que hoy en día tenemos que hacer más allá de estos sencillos clics. Sin embargo, pues vamos con algunas especificaciones. Primero, vamos a encontrar dentro del reporte todo lo relacionado con el registro. Vamos a encontrar el registro de la funcional al espacio estándar, que sé por el momento no nos va a interesar mucho. Vamos a encontrar el registro de la funcional a la imagen estructural del propio sujeto. Sí, esta la vamos a necesitar porque básicamente sobre esta es donde podemos visualizar las activaciones en el mismo sujeto. Sí, en espacios clínicos esto es vital. ¿Por qué? Pues en espacios clínicos no me interesa hacer modificaciones de la estructural. No me interesa saber, de hecho, en aplicaciones clínicas todo este tipo de cosas como espacios estándar, etc. O sea, para análisis de grupos es importante que si ya las llevemos a un estándar, pero por ejemplo, para un caso específico de una persona X o Y, pues necesitamos el espacio nativo. Aquí vamos a tener también otros registros a espacios estándar que no los vamos a necesitar en este momento. Vamos a hacer aquí esta parte de prestats. Aquí vamos a ver el desempeño de la herramienta de corrección McFlirt. Básicamente, esta herramienta de corrección, por un lado, corrige todas esas variaciones que se han dado en términos de rotaciones y traslaciones en los tres ejes de cada una. Tres ejes de rotación, tres ejes de traslación con respecto al primer volumen y nos ayuda a corregir el efecto de posibles traslaciones y rotaciones. En este caso, pues no hemos tenido una gran, digamos que un gran artefacto por movimiento e igualmente lo hemos corregido. En algunos casos en donde haya exceso movimiento, vamos a tener que emplear diferentes alternativas más allá de McFlirt. Esas alternativas pueden ser censura, pueden ser DeepPike, bueno, puede haber otras que pues hay que mirar específicamente cómo se procede en esos casos. Pero pues digamos que al menos en este, pues todo salió bien. Es muy importante que obviamente, sí, cuando veamos otro tipo de artefactos relacionados con movimiento, lo que apostaría en FCL es por hacer un análisis de componentes independientes, establezco el componente relacionado con el movimiento y hago un blanqueamiento sobre la imagen funcional y vuelvo a procesar. Es como el pensamiento que existiría detrás de FCL. Sin embargo, en este caso no es necesario, igualmente es algo muy corto, fue una resonancia con una tarea corta, así que pues no es necesario hacer ese tipo de tratamientos. Pero en otros casos, cuando tengo resonancia en reposo de larga duración o tengo una tarea que dura mucho, pues habría que hacer ese tipo de procesamientos. Vamos a revisar las estadísticas. Este es el modelo que teníamos, que es básicamente actividad de reposo, actividad de reposo, con los onsets que ya preestablecimos. Y vamos a hacer aquí post stats, que es básicamente nuestros resultados. Aquí lo que vamos a ver, aquí vamos a ver algo muy importante. Es que vamos a ver la resonancia funcional en gris y sobre la resonancia en gris vamos a tener un mapa de activaciones. Este mapa de activaciones son mapas de activaciones que se expresan en puntuaciones de Zeta Score o puntuaciones Z. Aquí es muy importante tener en cuenta que este mapa, entonces nos habla de puntuaciones Z. ¿Qué tan probable es que se active esta región? Es muy importante tener en cuenta esto porque no nos dice que esta región, entre más amarillo, sea más activa. No, lo que nos dice es que entre más amarillo es más probable que esa región tenga una diferencia significativa con la línea de base. La línea de base de reposo. Es decir, ¿qué tan probable es que esa región esté activa? No, que sea más activa. Básicamente son los dos conceptos que nos han enseñado en estadística, en prueba de hipótesis. Una cosa es probar la hipótesis, establecer que algo es diferente y otra cosa el tamaño del efecto. En esta imagen no vemos tamaños del efecto. Vemos es que tan probable es que sea una región activa. Es decir, ¿qué tan probable es que sea diferente nuevamente a la línea base? Y aquí tenemos en rojo el comportamiento de la intensidad de la señal de uno de los voxeles. El de mayor probabilidad presenta este comportamiento. Y en azul y en verde tenemos el modelo prefijado del comportamiento justamente de la señal con respecto a la tarea. Como ven, entonces aquí ya tenemos nuestra imagen procesada. No tendríamos que hacer más. Podemos cambiar los valores mínimos. Eso los podríamos cambiar. Aquí en stats. Perdón, post stats. Podemos cambiar los valores del cluster. Yo no recomiendo que hagamos aquí cambios. Lo mínimo mínimo que podrías dejar es 2.7. Pero no dejes puntuaciones menores a 2.7 porque correrías con posibles falsos positivos. Y hasta aquí pues va digamos que la parte de procesamiento. Si quisiéramos visualizar esto en una mejor resolución, pues porque aquí lo vemos muy pequeñito, etc. Y si quisiéramos visualizarlo, lo primero que vamos a hacer es aquí High Rest Fit. Vamos a dar aquí. Esto nos va a permitir tener una visualización mucho más bonita. Seleccionamos Fit. Este es un pequeño truco que aprendí. En donde básicamente vamos a poner la imagen de la actividad funcional sobre la imagen estructural y va a generar una sola. Listo, aquí ya la generó. Listo, ya. Aquí podemos decir que ya hay un down abajo. Ops, oprimí donde no era. Vamos a dar fslice. Y vamos aquí a adicionar un archivo. Vamos a audición.fit. Siempre va a quedar grabado como .fit. Eso fue algo que se me olvidó nombrar. Aquí en audición no va a haber nada. Ese fue el que creamos. Siempre va a crear uno .fit. Entonces en .fit vamos a ir aquí a hr. Y vamos a darle este. Si no estoy mal, puedo estar equivocado, pero creo que es este. Listo. Y aquí vamos a poner render one. Listo. Y como vemos, aquí ya tenemos nuestra imagen. Listo. Ya en alta definición. El espacio del sujeto. Sí. Tenemos muy bien. Una de las cosas muy interesantes que tiene fsl. Es que podríamos, si esto fuera una imagen en template. Es decir, en MNI, podría saber exactamente el lugar de la imagen. En términos de un atlas. Como está en espacio nativo, pues obviamente no me va a dar. O sea, la región, pues obviamente siempre va a estar corrida un poco con respecto al espacio nativo. Pero, perdón, en fsl podríamos hacer eso con imágenes en espacio estándar. Listo. Como vemos aquí, justamente esta imagen como no tiene tan buena resolución en dos ejes. Pero si tiene una resolución alta en este eje, pues es por eso que vemos esto como con mayor definición. Listo. Y bueno, pues ya eso es todo. Ya aquí básicamente podríamos cambiar la visualización. Podríamos tener esta otra que me gusta mucho, slide post. Muy bonita. Sí. Donde vemos diferentes cortes a diferentes niveles. Y bueno, pues ya con eso tendríamos nuestra imagen procesada de resonancia funcional en espacio nativo. De una manera, pues realmente bastante sencilla. A diferencia de SPM, pues habría que setear bastantes, bastantes cosas. Y como ven, pues aquí ya hemos procesado de manera muy rápida, muy eficiente, una resonancia funcional de una tarea cognitiva. Básicamente de audición en espacio nativo. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Y pues cualquier cosa en los comentarios. Así que hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Nos estamos viendo.